¿Qué es la asignatura de la biología? En esta carrera, especialmente en los últimos 35 años, fuimos educados única y exclusivamente para ser empleados, para buscar que nos empleen como biólogos. Y no tiene nada de malo, sin embargo, limita muchísimo nuestras opciones. Así que el día de hoy vamos a hablar un poquito desde la perspectiva del biólogo, el profesional del estudio de la vida, hacia construir su propia fuente de ingresos. Y desgraciadamente, pues no vamos a poder trabajar todos los aspectos que tienen que ver, pero sí vamos a poder trabajar uno que tiene que ver con cómo nos alineamos con los acuerdos mundiales para hacer de este un mundo mejor. Por lo menos es la forma en la que a mí me gusta ver a los objetivos del desarrollo sostenible. Una de las definiciones que más me gusta de los objetivos del desarrollo sostenible es que se trata de una especie de hoja de ruta, es decir, una guía, un mapa para llegar al desarrollo sostenible. Así que la gran pregunta aquí para todos es ¿y qué significa desarrollo sostenible? Entonces, para continuar, que no seamos tan desconocidos, voy a presentarme para que sepan con quién caramba estamos hablando y para que tengan una idea de de dónde vienen todas las ideas que estamos trabajando. Mi nombre es Leonardo José López Damián, soy biólogo de formación, trato de definirme a mí mismo porque, híjole, siempre hay que tener claro qué es lo que deseas. Y entonces yo busqué la forma de definirme y desde mi perspectiva las tres cosas que mejor me definen son, yo soy científico, en términos de que yo fui educado dentro del método científico, mis padres son académicos, mi familia se dedica a la educación, me interesa mucho la forma en la que creamos conocimiento y actualmente estoy desarrollando mis estudios de doctorado en el Centro de Desarrollo, el Centro de Ciencias de Desarrollo Regional en Acapulco, en la Uagro. Yo soy emprendedor porque en un momento de mi vida, después de trabajar como burócrata, como funcionario público, me di cuenta que, aunque se pueden lograr muchísimas cosas, no era suficiente para mí. En particular me parecía que no terminaba de llenar todas mis expectativas de lo que realmente merecemos de la vida. Y entre los muchos emprendimientos que hago, porque no sé decir que no, está el Centro de Desarrollo, Centro de Rescate de Fauna. Centro de Rescate de Fauna es un equipo de trabajo en donde lo que tratamos de hacer es que, como nos interesan mucho los animales, especialmente a mí los murciélagos, pero mamíferos, aves, peces y anfibios, pues hacemos todo lo que está de nuestras manos por generar conocimiento acerca de ellos, por hablar de lo que son los beneficios que nos aportan los animales y, por supuesto, de rescatar a los animales. Existe una gran posibilidad de conflicto entre la fauna silvestre y la humanidad y nosotros creemos que podemos marcar la diferencia, podemos sacar a los animales de los sitios en donde pueden estarles haciendo daño y llevarlos a su lugar. Y para convertirlo en un emprendimiento, lo que hacemos es buscar la forma de generar ingresos para seguirlo haciendo y ayudar a los demás. Y por último, la última de mis definiciones es yo soy un educador. Hace mucho tiempo en la vida, aproximadamente cuando tenía como 18 años, empecé a participar en dar pequeñas charlas, apoyar a los maestros a llevar divulgación, exposiciones, hablar de ciencia y me encantó. Me encantó porque encontré que cuando las personas descubren que saben algo, de repente hay un brillo especial en sus ojos que los hace ver maravillosos y saber que tú eres parte de eso, que tú generas en las personas sentirse bien consigo mismas, a mí me llena plenamente. Entonces yo me defino a mí mismo como el biólogo Leonardo López. Yo soy científico, yo soy emprendedor, yo soy educador. Para cada uno de estos proyectos que les estoy mencionando, tengo muchos más, pero para cada uno de estos proyectos que les estoy mencionando, les invito a visitar las páginas web que estamos llevando con ellos porque estamos aportando constantemente información y lo que podemos nosotros para que todos puedan, si no hacerlo igual que nosotros, tener una perspectiva muy parecida a la que nosotros tenemos y que vean los beneficios de crear conocimiento, ganar dinero haciendo cosas en las que realmente creemos y finalmente educar con lo poco que hemos aprendido y que podemos compartir con los demás. Entonces este soy yo, aquí están mis datos de contacto para que si alguien los llega a necesitar y qué les parece si vamos dándole a lo que es el tema. Yo soy biólogo de formación, hace mucho, mucho tiempo decidí que a mí lo que más me gustaba eran las mascotas, ver pelos, animalitos, pelucos, especialmente si son chiquitos. Pero en el estado de Guerrero no hay, por ejemplo, veterinaria para especies pequeñas y yo necesitaba estar aquí cerca, busqué qué es lo que había y lo más cercano era veterinaria y ganadera en Tierra Caliente y pues no, no era lo que me imaginaba. Entonces decidí, bueno, voy a hacer que me guste lo que haga. A dos cuadras de mi casa estaba la carrera de biología en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y me metí a estudiar. Y una de las cosas que pasa con la biología es que es el estudio de la vida y el estudio de la vida es todo lo que nos importa. Absolutamente todo es biología. Cómo funcionamos, dónde estamos, cómo nos interactuamos, cómo nos relacionamos, qué es lo que hacemos, para qué hacemos lo que hacemos. Absolutamente todo es biología. Y los biólogos nos formamos nueve semestres, cuatro años y medios, en volvernos especialistas en biodiversidad, en ser las personas que entendemos las distintas formas y expresiones de la vida y que además podemos convertirlas no solo en conocimiento, sino además en aplicaciones del conocimiento para nuestro uso y beneficio, para crear bienestar. Entonces, los biólogos somos especialistas en biodiversidad. Y por supuesto, los biólogos además, muy temprano en la carrera, empezamos a subespecializarnos. La vida es tan grande, los cinco reinos vivos son tan enormes, las tres perspectivas desde las que podemos abordar la vida, la perspectiva estructural, la perspectiva de decomposición y la perspectiva genética son tan disímiles entre sí que tenemos que agarrar la realidad por cachitos, tenemos que parcelar el conocimiento y dedicarnos a uno solo. Así que normalmente los biólogos empezamos a decantarnos por los que nos encantan los animales y nos volvemos solo, ya sea especialistas en murciélagos como su servidor, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, insectos, arácnidos, o los que tienen mucho mayor interés por las plantas, los botánicos, los que se especializan en un cierto tipo de vegetación, en una estructura de la composición vegetal, en la forma en la que se crean los ecosistemas. Están también los que se encargan, los que empezamos a desarrollar nuestras habilidades en el sentido de conocer la distribución y abundancia de los organismos. ¿Por qué están ahí o dejan de estar ahí las especies, los ecólogos? Y cuando los ecólogos tratan de generar esta información, pues se dan cuenta de cosas que pasan terribles, como que, por ejemplo, cuando hay una acumulación excesiva de ciertos materiales a lo que le podríamos llamar contaminación, existe una consecuente disminución de la población de ciertas especies silvestres. Y entonces podemos decir que la contaminación causa pérdida de la biodiversidad. Y entonces los ecólogos generan conocimiento que luego los humanos, el resto de los humanos lo utilizamos para tratar de decir, ¡ay, vamos a salvar al osito panda! ¡Ay, vamos a cuidar esto! ¡Hay que conservar! Y los ecologistas saltan tomando pequeñas fracciones de la información de los ecolos. Por otro lado, están las personas que han decidido convertir todo esto, todo el conocimiento generado en criterios de decisión para la conservación de la biodiversidad, los biólogos de la conservación. De hecho, de estos dos últimos puse dos ejemplos que a mí me impresionan mucho en términos de lo que significan para nuestro país. En ecólogos puse a José Sarucán, que después de además crear mucha información y conocimiento de los seres vivos, participó en la administración pública y nos dio además la posibilidad, sentó las bases para que hubiera una política pública en términos del mantenimiento ecológico en México. Y el doctor Gerardo Ceballos, ambos de la UNAM, que trabaja especialmente con vertebrados, pero que lo que hace el doctor Gerardo Ceballos es agarrar esta perspectiva de la biología de la conservación, pensar en que la disciplina de conservar es como la disciplina del cáncer. No tenemos tiempo para estudiar todos los detalles del cáncer y tenemos que irlos trabajando poco a poco y tenemos que utilizar la mejor información disponible para convertirla en la mejor solución posible con lo que sabemos. Plantea muchísimas cosas que hacer, pero pues habemos biólogos que nos dedicamos a los animales, otros a las plantas, otros a la ecología y otros a decir cómo convertimos todo lo que están generando todos en una solución, en una política pública, en una acción de conservación o en un alto. Aquí tenemos que poner una prohibición para que esto no se toque. Existen también los biólogos que empiezan a especializarse en el mundo microbiológico, en esos microorganismos que solo se pueden ver al microscopio o que solo podemos estudiar a través de las formas indirectas que nos permiten los medios de cultivo o los análisis genéticos que nos permiten decir está esto o no está esto en el ambiente. Están los bioquímicos que principalmente se encargan de entender cómo funciona el metabolismo de los organismos, cómo es que las reacciones químicas en cadena que producen materia o energía dentro de los organismos pueden funcionar todo el tiempo o cómo las podemos utilizar para producir mejores quesos, yogurts, bebidas alcohólicas o cómo podemos crear un nuevo antibiótico o cómo es que interactúan entre sí las bacterias para reconocerse y permitirse crecer más o menos. El mundo de la biología es inmensamente grande y maravilloso. También están los biólogos moleculares los que tratan de estudiar cómo es que cada una de las moléculas que se forman dentro del organismo tienen su expresión a partir de la genética y nos hablan acerca de cómo el ADN se convierte en ARN para convertirse en proteína y de cómo además existe la epigenética que nos permite hacer el camino contrario. Están los epidemiólogos que se encargan de estudiar cómo es esa relación entre la salud y las enfermedades transmisibles con el ambiente y están actualmente, especialmente en el estado de Guerrero, los biólogos que aprenden a entender la biología en términos de biología del paisaje cómo es que a gran escala en grandes regiones de nuestro estado, país, continente, planeta se pueden tomar decisiones tomando en cuenta lo que sabemos acerca de la vida. En fin, el biólogo, el especialista en biodiversidad tiene un campo de acción tan amplio y todavía me faltan muchos de los que no se hacen aquí en Guerrero. Traté de enfocarme en decirle los que son más comunes. Todavía es un campo abierto para trabajo. Cuando yo terminé la carrera y me tocó dar el discurso de despedida de la generación, lo primero que dije ¡ay, lo logramos todo! ¡Fantástico! Le reconozco a todos mis compañeros el esfuerzo que hicieron le reconozco a todos mis maestros, todo lo que nos dieron ahora necesitamos ¿quién nos emplee? Y las voces estuvieron calladísimas. No hay nadie allá afuera esperando decirte ¡Sí, ven aquí, trabaja en mi labor! Por favor, éntrale, te voy a pagar. No, no, no existe. Tienes que buscarle y muchos de los trabajos aunque están ahí para que los hagas todavía no tienen la forma de un empleo y entonces es muy difícil acceder a ellos. Dependen de tu desempeño, dependen de tu iniciativa, de qué habilidad de liderazgo tienes en tu propia vida para decidir hacia dónde vas y qué es lo que quieres que se logre, que aparezca en esta realidad. Así que si algo te puedo hablar es que existen muchísimos caminos para lograrlo. La siguiente es una tipología de cuatro tipos de biólogos que existen y que no digo que una sea más válida que otra porque creo que depende exclusivamente de las motivaciones personales de cada biólogo, pero existen los biólogos más tradicionales, de los que vas a ver más a lo largo de tu carrera y con las distintas generaciones con las que tengas contacto. Existe el biólogo académico ese que se pega al investigador principal de un laboratorio y participa en todas las actividades que está haciendo este investigador principal y lo acompaña a todos lados y lo imita en todo y después de seguir a la vaca sagrada durante mucho tiempo, con suerte la vaca sagrada después de su jubilación o su muerte le deja el espacio. No sé si lo sepan, pero es algo que va a ser cada vez más difícil. Crecé de la carrera de biología hace 20 años y sí se han ido muriendo, sí se han ido jubilando, pero la universidad no está contratando en la misma medida que los producen nuevos biólogos. Entonces, si tu aspiración es quedarte en la universidad para ser un profesor investigador o un auxiliar de laboratorio o un académico, la vas a tener bien dura. Pero si en algo te consuela, todos la van a tener bien dura. Existe otro tipo de biólogo, el biólogo que se convierte en funcionario público. Normalmente la vida del funcionario público pues puede tomar distintos caminos, puede ser el que trata de hacerlo todo por desempeño y quedar bien y lucirse y normalmente a ese lo aplastan. ¿Sí? Porque en los empleos de gobierno cuenta con cumplir y todo lo que se haga por encima de cumplir, hay una subcultura que hace a los demás sentir que los estás haciendo ver menos y todos te van a jalar para abajo. Existen también las personas que en lugar de agarrar esa dinámica se vuelven escondidizos, se vuelven así como que con que a mí no me vean, con que a mí no me dejen ese trabajo, con que se lo den a otra persona, yo nada más voy sobreviviendo y no hacen absolutamente nada. Es muy tradicional. Y existen los que se mueven perfectamente dentro del ámbito burocrático que son perfectos políticos. Y cuando digo políticos me refiero a que saben cómo interactuar con las demás personas, saben hacer alianzas y acuerdos con los demás, saben cuándo echarse para atrás y cuándo echar para adelante algo que quieren lograr. Y entonces les resulta más o menos sencillo seguir aprendiendo y seguir subiendo en el escalafón de la burocracia. Un tercer tipo de biólogo tradicional es el biólogo que se convierte en profe, el que terminando la carrera se va a dar clases a primaria, secundaria, preparatoria. Actualmente ya pasa cada vez menos, pero lo tradicional era que entraban a formar parte de la plantilla de maestros y si tenían posibilidad en algún momento ganaban su plaza y bueno, les iba bien en la escuela pública, pero pues lo que hay más ahora son privadas y dependen mucho de cómo se toma la administración en cada una de ellas. Es una de las opciones. Los biólogos tradicionales también, y de estos van a conocer muchos, está el biólogo Chambitas, el que va saltando de proyecto en proyecto, el que va diciendo, no, pues que acá hay una manifestación de impacto ambiental y va corriendo y va a participar en la manifestación de impacto ambiental. No, pues que acá hay un inventario y va corriendo a hacer un inventario. No, pues que acá se necesita un personal experimental que se necesita, un PCA, que se necesita un técnico para hacer encuestas y se va acomodando a lo que hay. Ninguno es bueno, ninguno es malo, porque en realidad dependen de qué es lo que deseas en la vida. Sin embargo, para personas que tenemos una aspiración de tener un nivel de vida alto, que queremos tener buenos ingresos, que queremos comer todos los días, tener nuestra propiedad, cuidar a nuestra familia, probablemente la mayoría de las opciones del biólogo tradicional sea insuficiente. Por supuesto, existe un segundo tipo de biólogo tradicional que no me gusta para nada, pero aparece una y otra vez. Es el biólogo nepotista. Es el biólogo que tiene un pariente, pareja, tío, tía, este... el político de turno que lo ve con buenos ojos y lo coloca en donde debe ser. Y entonces ese, pues básicamente se va acomodando dependiendo de, pues básicamente, las relaciones que lo ponen. Definitivamente es el único biólogo con el que yo diría así de... ¿no? Pero existen biólogos que tienen una formación profesional que les debería permitir hacer cosas y que, pues básicamente están ahí nada más porque fueron colocados. Desgraciadamente en la universidad me ha tocado ver biólogos que son colocados por sus relaciones políticas. Me dan mucho asco. Espero que no tengan la oportunidad de conocerlos porque es para mi gusto son una desgracia para la profesión, pero quiero que sepan que existen y quiero que sepan que son una forma de hacer las cosas y que en una de esas ustedes deciden hacer algo así y por ustedes está bien si creen que pueden hacerlo, si creen que pueden vivir con ello, pero pues este... es una ruta de vida que tiene que llevar ciertos compromisos, ¿no? Normalmente te ponen ahí a cambio de algo, ¿no? Y tienes que cumplir con ese algo. Cada una de estas formas de ser biólogo tiene sus ventajas y desventajas. También están los biólogos que están en el aspecto de acomodarse al mundo, eso es que está el biólogo de tendencias que dicen, no, pues es que ahorita lo que rifa son la producción de mezcales de mezcales en Guerrero es moda y se convierte en el empresario de mezcales en Guerrero, ¿no? No, pues que es que ahorita lo que está es los venadarios y se va a hacer venadarios y las unidades de manejo de las sumas y los planes de manejo y las tasas de extracción especializa en lo que está pidiendo el mercado. Existe también el biólogo emprendedor, el que básicamente dice, bueno, yo me acomodo lo que sea con tal de ganar dinero, ¿no? Y entonces busca la forma de poner su propio negocio, de desarrollar su propio este trabajo de oferta de servicios, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus propias opciones. Lo más reciente que ha pasado en los últimos 10 años es que después de que han salido de trabajar varios biólogos de generaciones más o menos cercanas que se conocen entre sí y saben de la especialidad del otro, es que se organizan y forman su propia consultoría para ofrecer distintos servicios cada que sale una convocatoria o cuando una empresa necesita que le hagan un informe, ¿no? Por ahí. Entonces, es una de las formas posibles en las que puedes desempeñar tu labor profesional. Y la que más me gusta a mí es la última, la de los creadores, el biólogo innovador, el que está llegando aquí para cambiar la forma en la que hacemos las cosas, el que decide por sus propios sueños qué es lo que merece hacerse en biología y se va a dedicar a sacarlo hasta el final. Y creo que de eso es de lo que necesitamos cada vez más. Son biólogos que crean sus propias fuentes de ingresos, que a veces incluso se deciden a crear nuevas fuentes de ingresos para los demás y creo que pueden estar en cualquiera de las distintas subespecialidades de las que hablamos en la diapositiva anterior. De hecho, hace aproximadamente dos años preparé para un club de matemáticas para el que trabajaba una presentación que se llama De Botas, Batas y Corbatas en la que preparo una explicación similar a la que les estoy contando ahorita para chicos de bachillerato. La idea era darles una oportunidad de decidir cuál era la opción que tenían de elegir una carrera profesional dentro de las ciencias biológicas y de la salud. Les invito a que la vean, está en mi canal de YouTube, se llama así, De Botas, Batas y Corbatas y creo que ustedes que ya están avanzados en su carrera les va a ayudar a decir ¡Ah! Sí es cierto, por eso entré o decir no sabía que esa era otra de mis posibilidades y a lo mejor decidir mejor hacia dónde quieren ir y si no, por lo menos para que le pongan like y la compartan chihuahuas porque esta perspectiva que no hay trabajo para biólogos de que te vas a morir de hambre de que vienes a vivir en la pobreza está muy generalizada y no tiene nada que ver con la realidad sin embargo si quieren aprender a ver esta situación de una forma diferente yo les recomiendo que sigan al biólogo Iván Trujano Iván Trujano es un biólogo que estudió en la Ciudad de México si no me equivoco en la UAM en la Metropolitana y que él se dedicó a ser emprendedor especialmente con fauna y una de las cosas que encontró es que dentro de su nicho de trabajo estaba la de enseñarle a otros biólogos a ser emprendedores así que si quieres aprender si quieres ver cuáles son las experiencias que ha tenido otro y cómo ha resuelto y cuáles son los obstáculos con los que te vas a encontrar y la forma en la que se han salvado te recomiendo mucho seguirlo ya sea en su página Facebook ya sea en su iVox que es una emisora de audio o sea es una serie de podcasts puedes encontrarlo su podcast se llama Emprendiendo con las botas de Campopuestas o en su canal de YouTube el punto es que nos aprendamos a cuestionar de verdad los biólogos solo servimos para ser empleados y si no es para ser empleados ¿qué es lo que podemos hacer? pues bueno precisamente el campo laboral está abierto para todo lo que te imaginas este siglo el siglo 21 es el siglo en el que todo va a partir de las ciencias biológicas el conocimiento biológico es el que va a determinar cómo vivimos el presente y el futuro así que si nos regresamos un poquito a lo que nos hablaba hace un momento Neilot acerca de abarcar la perspectiva del desarrollo sustentable vale la pena decir bueno ¿y qué es el desarrollo sustentable? fíjate que precisamente uno de los retos que hemos tenido como humanidad es que los países en desarrollo en algún momento se dieron cuenta de esa interdependencia que existía de esa necesidad de actuar junto con el otro país especialmente en los países que tenían pues altos niveles de ingreso y una de las cosas que sucedía es que conforme se fue desarrollando la historia de la humanidad uno de los esquemas de trabajo que más se ha ido ¿cómo se dice? yendo hacia todos los países ha sido el capitalismo en donde se trabaja por la producción de dinero donde el dinero es el eje central ¿no? y entonces en donde lo que se mide que en cada país es precisamente este el producto interno bruto que es lo que se produce en términos monetarios y resulta que cuando nos enfocamos solamente en la economía pues de repente puedes indicar tener indicadores muy buenos muy altos estar muy bien y sin embargo tu gente puede estar sufriendo puede estar pasando circunstancias de diferencias entre ellos muy muy grandes en donde hay demasiado ricos y demasiado pobres puede haber este circunstancias que hacen estallar los mercados de forma que existen crisis horribles en las que cerca del 80% de la población se queda en la pobreza extrema o que son los periodos de alta abundancia de alta prosperidad duran muy poco tiempo en la historia y entonces dijeron híjole creo que tenemos que cambiar las cosas para 1987 en una de las reuniones de la organización de las Naciones Unidas a partir del informe Brundtland se establece lo que es un modelo distinto de hacer las cosas ya no es el capitalismo extractivo rampante en el que se trata solo y exclusivamente de ganar dinero sino que tenemos que darnos cuenta que tenemos una doble responsabilidad y la primera tiene que ver con que nos demos cuenta que al no poder escapar de nuestro planeta los recursos de los que disponemos son limitados y al ritmo al que vamos creciendo la humanidad corremos el riesgo de acabarnos los mucho más rápido de lo que se pueden renovar y entonces nuestro estilo de vida peligra entonces necesitamos ver las cosas desde una perspectiva que no sea solamente la económica y normalmente lo que empezó a llamar la atención fueron los hallazgos de los ecólogos que apuntaban a que mucho de nuestro estilo de vida la forma en la que producimos alimento este agrícola o ganadero peligraba bastante dependiendo de cómo estábamos desgastando el ambiente y entonces en esta perspectiva si tú combinas el tratar de tener una economía saludable con un ambiente saludable pues llegas a un modelo de trabajo que es viable que te permite durar mucho tiempo y eso parece muy atractivo sin embargo en la economía capitalista cuando ponemos el dinero por encima de todo como el único objetivo como el único criterio para tomar decisiones se suelen crear grandes diferencias sociales se suele hacer ricos que son súper ricos y pobres que son súper pobres se suele lograr lo que se llama explotación de ciertos grupos en donde sólo ciertas personas se ven beneficiadas y eso lo consideramos injusto y lo consideramos inequitativo y consideramos que debe ser erradicado entonces si logramos pensar en un esquema de trabajo que considere economía y sociedad el bienestar de las personas lo que reciben los beneficios de tener una sociedad como la actual para todos entonces tendremos un sistema equitativo de hecho todavía hay personas que se preocupan mucho y dicen yo voy a buscar que las personas que trabajan conmigo tengan un precio justo yo voy a buscar que lo que produzcamos lo produzcamos de forma orgánica para no dañar al ambiente con agroquímicos yo voy a buscar que cada vez las cosas vean mejor y cuando tú te enfocas solamente en que el ambiente se preserve y que la sociedad tenga un nivel de bienestar logras un esquema soportable pero si nos lanzamos un poquito más allá y decimos vamos a ponernos el reto como planeta de que el crecimiento de las naciones la forma en la que vivimos en este planeta e interactuamos con el ambiente y entre nosotros como sociedad para obtener nuestros ingresos y nuestra forma de vida sea involucrando esos tres aspectos economía sociedad y ambiente entonces tendremos un desarrollo sustentable que no solamente nos permita mantener el nivel de prosperidad que hemos alcanzado sino que además permita a las próximas generaciones a los hijos y los hijos de los hijos y a los hijos de los nietos vivir del mismo mundo de que estamos aprovechando ahorita el compromiso se volvió una forma completamente distinta de ver las cosas y ese reto todavía estamos bien lejos de alcanzarlo bien lejos de lograr que realmente tengamos un mundo en desarrollo sustentable sin embargo tenemos que buscar la forma de no rendirnos ante ello para el año 2000 se habían creado a través de una reunión de expertos los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos del milenio eran nueve objetivos que estaban enfocados en que los países desarrollados iban a liderar el rumbo que tomaba el mundo para hacer de este un mundo mejor y se pusieron nueve objetivos con sus metas y se evaluó en el 2015 cuáles eran los avances y dijeron oye este esquema de trabajo en donde varios países nos ponemos de acuerdo qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a medir nos da la oportunidad de que trabajemos juntos y logremos más y que además esto se pueda ampliar a los demás y entonces hicieron dos cosas que a mí me parecen bastante importantes la primera es que decidieron que esta vez la reunión de la ONU no iba a ser solamente con los gobiernos de los países y los expertos de los temas a considerar sino que iba a incluir gobierno academia y sector privado la industria y entonces cuando se hace la reunión de los 193 países participantes en la ONU y deciden si tenemos que cambiar las cosas tenemos todos que apuntar como meta a crear un desarrollo sostenible para todo el planeta empiezan a decir pues ahora con la participación de todos cuáles van a ser los objetivos principales y es entonces que después de una discusión en donde la sociedad civil el sector privado y la academia dan sus perspectivas de qué es lo que les parece más importante qué es lo que les aparece más apremiante para qué hay datos para proponer una cosa o la otra llegan a una refinación de solamente 17 objetivos con 169 metas a lograr que es a lo que llamamos los 17 objetivos para el desarrollo sostenible entonces una de las cosas de este acuerdo es que pues se tomó en septiembre de 2015 los líderes mundiales adoptan este acuerdo firman si mi país cada uno de los 193 países se compromete a erradicar la pobreza a proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos en la agenda de desarrollo sostenible y entonces todos los que elegimos a esos líderes estamos comprometidos a buscar el desarrollo sostenible y esta vez no fue elegido solamente por unos expertos allá metidos sino que fue una cita en el que las personas que estaban en la punta de lanza de cada uno de los aspectos dieron su opinión la mejor opinión disponible de hacia dónde debíamos ir y cómo y es por eso que la agenda del desarrollo sostenible con sus 17 objetivos y 169 metas se convierte en un mapa de ruta vamos a ir para acá para acá para acá para acá y para acá para llegar al desarrollo sostenible nos sirve de mapa de guía de qué es lo que tenemos que hacer para hacer las cosas entonces la exposición del día de hoy trata de cómo en nuestro país a partir de 2016 se hace vigente atender la agenda del desarrollo sostenible 2030 y a su nivel a nivel nacional se crea el consejo nacional para la agenda 2030 en donde participa sociedad civil de México sector privado de México academia de México gobiernos locales y poderes de la unión todo un país pensando cómo vamos a lograr desarrollo sostenible que la economía a la sociedad y el ambiente sean previstos respetados y cuidados para el resto de las generaciones por venir y cómo los países funcionan así en una estructura piramidal donde los líderes a los que elegimos de forma democrática hacen compromisos que todos los líderes a nivel estatal y municipal nos comprometemos a cumplir y como además también participó la sociedad civil y donde participaron también las universidades y participaron también la industria es algo en lo que todos podemos sumarnos porque estamos representados ahora el punto es bueno y qué es lo que nos toca hacer pues primero que nada deberíamos saber cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible entonces tenemos muy poco tiempo como para que nos dé la oportunidad de revisar todos los datos que hay detrás todas las evidencias y vamos a hablar solamente de los acuerdos expertos que se tomaron en estas reuniones los 17 objetivos del desarrollo sostenible son los siguientes se trata de que entendamos que tenemos un mundo interrelacionado somos un sistema que trabaja en conjunto donde lo que le pasa a una parte del sistema afecta a todo lo demás debemos de entender que por ese motivo nos conviene a todos estar enfocados en resolver el mismo problema de preferencia de la misma manera se trata de crear un mundo en donde eliminemos las desigualdades en el que nadie pierda la oportunidad de obtener todos los beneficios que hemos logrado para la humanidad se trata de entender a todos y cada uno de los países como no solo beneficiarios de esto sino como responsables de que se logre y necesitamos para ello que la alianza sea multisectorial que integre la percepción de que lo que hace unos afectan a los otros y que la única forma de llegar al desarrollo sostenible es hacerlo si entendemos que somos un solo ente indivisible nosotros como México como planeta somos uno solo entonces bajo estos principios el primer objetivo del desarrollo sostenible es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo y no 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 ¡Gracias!